y bueno señor con jesús y en caso que vamos a hacer porque el cinta de crédito y os voy a enseñar a hacer un placa un tonto y uno que se llama y que es un pro y uno que se llama Alejandro García también un pro y uno que se llama Raúl está tonto y uno que se llama Luis es otro pro así que hasta luego chavales